El consumo de tabaco es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es responsable del fallecimiento de uno de cada 10 adultos. Por lo tanto, cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco en el que se busca fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las maneras de consumo de la sustancia del tabaco. Sé consciente y cuida tu salud y la de las personas a tu alrededor. Gracias por ver el video.